¿Qué es Apologías de la Barbaria? Apologías de la Barbaria es el título de la exposición de esta exposición que cuenta algo que nunca debe volverse a repetir. El holocausto es una historia terrible que se dio, que vieron más de 6 millones de judíos que estamos trabajando por los nazis. Como artista no estamos solamente para pintar lo bonito, estamos para contar historias, para crear historias y también para reflejarnos de la historia y plasmar desde un ángulo distinto, desde una mirada distinta. Y como se puede mirar en esta exposición están los elementos. No está el ser humano en sí, el color, pero ese es el gesto del arte que puede expresar con elementos, con figuras en la cual podemos darnos cuenta de este conocido y de esa historia que nunca se debe de repetir. Eso es un poco lo que podemos expresar dentro de estas 28 obras y con esta obra que también habla sobre la desgracia de su vida. Gracias maestro.